Llega al tanque una diseñadora con un negocio que puede afilar más de un colmillo. Hola, tiburones. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. De verdad, se me hace admirable la trayectoria que cada uno de ustedes ha tenido. Y bueno, pues les vengo a platicar del proyecto que yo hago. Se llama Cohen. En Cohen mezclamos las tradiciones mexicanas con la gastronomía. Tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Estuve en Alemania y en Austria, estudiando y trabajando. Al principio yo tenía ganas de quedarme por allá, pero después algo me jaló de vuelta. Y al llegar a México, me di cuenta de toda la riqueza que tenemos en México. Soy diseñadora, pues entonces empecé a trabajar en varios lugares y después decidí ser freelancer. Pues entre uno de esos proyectos yo recibí un pedido de un chef que me pidió que hiciera unos estuches para cuchillos como regalo de Navidad de sus cocineros. ¿Del extranjero o México? Bueno, un chef aquí de México y me pidieron ese proyecto y yo lo entregué como regalo de Navidad del 24 de julio. Y yo para el 25 de julio tenía correos en mí, o sea, tenía correos de gente que yo no conocía, preguntándome que si hacían envíos a Cancún, que a dónde depositaba y que si hacían envíos ocurre. Y yo dije, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Dije, a ver, me llamó la atención y dije, pues, pues vamos a seguir adelante. Yo lo que estoy buscando es una inversión de un millón de pesos por el 20% de mi compañía. Al día de hoy estamos vendiendo 120 mil pesos mensuales. Llevamos dos años operando. Más bien, en el primer año vendimos 925 mil pesos, tuvimos 300 mil pesos de utilidad. En el segundo año vendimos un millón 500 y tuvimos 650 mil pesos de utilidad. ¿No los puedes enseñar? Claro. Este es el color canela. Es que los cuchillos es lo mío, ¿eh? Este cuesta 2 mil 500 pesos y ofrecemos la ofición de personal y de asado por 400 pesos más. Hacemos envíos a toda la república por 199 pesos. ¿Y cuánto te cuesta los 2 mil 500? Está en 1 mil 100 pesos por pesa. Oye, está espectacular esto, ¿eh? ¿Tienes registrado el diseño? Porque, digo, esto, trabajar en piel mucha gente puede, pero ¿tienes registrado el diseño? El diseño no lo quisimos registrar, más que nada lo que quisimos hacer. O sea, la meta es lograr construir una marca. Oye, Laura, ¿y qué posibilidad tienes de, por ejemplo, diversificar tus productos en el futuro? Sacar algún otro producto. Sí. Quizá de nicho para algo, porque me encantó la estrategia del nicho. Sí, como realmente ahora estoy, o sea, yo estoy trabajando, o sea, en esto de lleno. Tengo una persona que me está ayudando, de hecho es mi mamá, es la que me está ayudando a ella, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, trabajo con muchas personas por outsourcing. ¿Cuánto tienes proyectado vender en el 2018? Estamos proyectando unas ventas de 3 millones 200. ¿Y con el mismo margen de utilidad? No, bajaría, o sea, bajaría los costos. O sea, subiría el margen. Subiría el margen. Estaríamos alrededor de casi un 60%. Ahorita tenemos un 40% de utilidad, pero bajaría casi hasta, o sea, hasta el 60%. Laura, para llegar a las ventas que tuviste este año, el año pasado, de 1 millón 600. 500. ¿Cuántas piezas vendiste? Vendimos 470 piezas. Yo te voy a hacer una oferta, mira, me gusta tu concepto de boutique. No necesito que te vayas más allá. No es mi área de especialidad, pero tienes tu producto perfectamente armado y lo que necesitas es más capital de trabajo para poner tu propia maquinaria, para poner tu propia empresa. Y eso me encanta. Tu valoración es un poquito alta. Yo te ofrezco lo que estás pidiendo, pero por el 40% de tu empresa. Yo te hago una oferta por el millón, pero por el 35%. ¿Qué oferta es eso? Yo te voy a hacer una oferta. Mi oferta es el millón de pesos por el 40%, pero la diferencia que tienes conmigo es que yo sé de marketing, de publicidad, y esto hay que ir globalmente a los nichos, al nicho que estás, pero con publicidad. Definitivamente. Si de boca en boca se está vendiendo así. Ahora imagínate con una buena campaña de publicidad lo que se puede vender. O sea, no sé si se pudiera hacer una oferta entre todos. O sea, yo estoy... ¡Ay, qué bella! No, no sé, es que la verdad es una bella. Yo voy a empezar a cumplir ese deseo. A mí me encantaría, junto con Luis, ofrecerte la oferta que él te hizo, mitad y mitad. Yo te ofrezco ayudarte muchísimo con toda la parte digital, con toda la parte de marketing, eficientar toda la parte de tu website, etcétera, etcétera. Sí, perfecto. Muchas gracias. Hasta el momento tienes cuatro ofertas. Una de Patricia por el 40% por el millón de pesos, otra de Luis por el 35% por el millón de pesos, otra del 35% con Marcos y Luis, y otra del 40% por el millón de pesos conmigo, con el apoyo de la parte digital y de la parte de marketing. Sí, ya no eches rollos, ya sabemos. Ahora, Carlos, ¿tú qué? Carlos, échame la mano. Mira, yo sí tengo muy buen feeling para saber qué jala y qué no jala. Tengo manera de llegar a todos los chefs de México. Y además, a mí me gustaría pagarte lo que estás pidiendo por lo que pediste. En mi caso, es una campaña que puede ser global. Bueno. Pero es que tú no dices campaña. Si alguien tiene amigos en Estados Unidos, soy yo, ¿eh? No, 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 pero esto es de nicho a todos los restaurantes. En México yo también conozco a los restaurantes. No, pero a ver, son mis brothers, todos los chefs de aquí. Carlos está haciendo una oferta de millón de pesos por el 20%. Yo me acabo de bajar al 35% igual que ellos, con la diferencia que yo te voy a organizar como empresaria. Todavía no eres una empresaria. Está muy organizada, ¿eh? Tú quieres poner ya tu propia empresa. Y lo mío, lo mío, es ayudar a la gente a poner su propia empresa. Y yo estaría... Me acabo de bajar al 35%. Yo estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a invitar a Paty si te pagamos lo que tú estás buscando. Tienes una mancuerna de Carlos y Patricia por lo que pediste, por el 20%. Yo les quiero hacer una contrapropuesta, que no sé de qué piensen. Me gustaría ofrecerles el 50% de mi empresa por el 10% cada uno de ustedes. Ándale. O sea, ¿lo estás contraofertando tú a nosotros? No sé si ustedes... No, a ver, a ver, a ver, pero explícame. ¿Tú quieres, estás dispuesta a repartir la mitad? Si todos entran... Pues es que ustedes son piezas, o sea, no podría tener mejores socios. Tú diles. Yo estoy dispuesto, como tú dijiste, me toca el 20, ¿verdad? Por un millón de pesos. Yo les quiero pedir dos millones y medio por el 50% de mi empresa para que cada uno de ustedes tenga el 10%. Y compartido conmigo que yo voy a tener el 50%. 50 más una acción. 50 más una acción. Esta es la propuesta. A ver, yo le entro. Yo le entro también, ¿eh? Ahí estamos. Yo la verdad es que no me quiero quedar fuera. Yo le veo mucho futuro a lo que estás haciendo. Si te quedas fuera, serías brutus. Entonces, yo también estaría dentro de tu oferta. ¡Eso, Rodrigo! ¿Patty? Espérame, ¿nos falta la que va a manejar la administración contigo? ¿Patty? Por supuesto que estoy adentro. ¡Bien, Patty! Muchas gracias. Hombre, eres una poquita. Fíjate que pocas veces sucede que todo. Sí, es una niña hermosa. ¡Qué bárbara! ¡Felicidades! Una buena vibra. Me gusta chinita, te juro. Gracias. No hay mejor que un negocio familiar de gente bien intencionada. No, pues es lo que puede pasar. Qué bonito. Aparte, qué bonito dice. No, está padrísimo. Sí. Gracias, de verdad. Te llevaste a todos, a todos y al precio que tú decías. Muchas gracias. La marca está súper bien, Nacha. Le encanta la marca. Suena hasta... Esta niña se educó fuera. Suena nórdica. Suena nórdica. Claro, es marca nórdica. A ver, ubíquense. Estás acampando dos veces y media vita. Es más, utilidad neta. ¿Cómo te sientes? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Lo sospechabas? No, jamás. O sea, cuando me preguntaron que por quién iba yo, yo decía que por quien estuviera interesado en apoyar este proyecto. Y pues la verdad, fue increíble que todos estuvieran interesados. Estoy súper feliz. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Fox On. ¡Suscríbete al canal!